Saludos 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 Obviamente algo de truco tenía que haber en esta venta porque no es normal que un automóvil de este tipo busque un nuevo dueño por un precio semejante, además esta unidad en cuestión está lejos de ser aquel flamante vehículo que salió de la planta de producción hace 9 años, es decir casi 10 años porque durante todo este tiempo ha servido a las autoridades francesas en la vigilancia carretera y el uso que ha recibido ha sido de todo menos sosegado, en total tiene recorrido 294.162 kilómetros aunque podían ser más ya que no se encuentra garantizado Bueno, por otra parte este compacto deportivo francés presenta alguna que otra avería en su bloque turbo alimentado con capacidad de 2 litros que tiene como potencia 250 CV y como par máximo 340 NM y otros componentes no especificados que también estarían fallados, estarían fallando o sea deteriorados o faltarían directamente a sí mismos Tanto la sección interior como la interior tampoco se encuentran en su mejor estado de conservación, no es de extrañar que esta unidad acabe siendo un donante de órganos para otras máquinas Megan RS de la policía francesa en mejores condiciones Bueno, hay que recordar que este vehículo compacto francés deportivo en manos de la Gendarmería Francia se encuentra actualmente al final de su carrera Cerrando un ciclo que comenzó en el año 2011 cuando sustituyó al Subaru impresa WRX A partir de este momento todo el protagonismo va a recaer sobre el nuevo Seat León Cupra de la generación pasada Que como sabemos yo ya les conté anteriormente de esa noticia tanto en la carrocería de 5 Puertas como en la familiar ST Por lo que las autoridades galas van a disponer con un total de 290 CV como potencia para realizar sus labores en la ruta Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao